Rubén Fernández González de 42 años y Daniel González de 70 se encontraban en el corredor de una vivienda y tras una discusión Daniel González se habría apoderado de una escopeta de fabricación casera con la cual efectuó un disparo contra la humanidad de su yerno Rubén Fernández. El día de ayer, 3 de septiembre, siendo las 17.15 horas aproximadamente, en la localidad denominada Lira de kilómetro 70, específicamente en el asentamiento 13 de junio, ocurrió un hecho lamentable, en este caso existe una víctima fatal, producto de disparos, de armas de fuego. Esto ocurrió, como les dije, en el distrito de Lira. A pedido del personal de la fiscalía, como si también de la comisaría jurisdiccional, nos constituimos hasta el lugar, ya en horas de la noche llegamos allá a realizar el procedimiento. Esto también en compañía del médico forense de la zona. Se procedió primeramente a inspeccionar el cuerpo, el oxiso, en este caso fue identificado como Rubén Fernández González, de 43 años de edad, quien recibió un impacto de proyectil de armas de fuego en la zona del tórax, en la parte superior. Asimismo, ya personal de la comisaría jurisdiccional, logró la aprehensión del supuesto autor, se trata de Daniel González, de 70 años de edad. También se procedió a la incautación de un arma de fuego de fabricación casera, como lo había explicado ahora. Es un arma que se fabrica con elementos que uno tiene a disposición normalmente, entonces construye en este caso un arma casera, en este caso para percutir cartuchos de escopeta del calibre 16. Asimismo se incautó una vaina, servía y picutía, del mismo calibre y un machete que estaba en el lugar. ¿La víctima falleció prácticamente en el lugar o fue asistida al hospital distrital? Es prácticamente en el lugar, porque el impacto, para que tenga una referencia, por lo general los cartuchos de escopeta disparan balas, grandes cantidades de proyectiles, pero como este disparo se produjo a muy corta distancia, entonces la totalidad de esos balines impactan contra la humanidad y producen una gran lesión. Y esto se dio en la zona del tórax, entonces según diagnosticó el médico forense, la causa de la muerte fue hemorragia aguda a causa del impacto de esos proyectiles. Personal interviniente al acudir en el lugar procedieron a la aprehensión del supuesto autor. Personal interviniente al acudir en el lugar procedimiento de escopeta,